Bueno queridos compañeros de Halo 3 ODST Vamos con la misión número 6, punto del jabón Y pues esperemos que todos salgan bien Y ya saben, no corran, no griten, no salten Vean el video nada más Y pues disfruten del paisaje Con razón dije, ¿por qué no digo nada? Ok, ahí vamos, Dodge Deprisa Pero tú quieres hacerlo, adelante Pero no conviene apresurar algo así ¿Ya está? Las señales mueran Activen los detonadores y vuelvan conmigo Vamos Fortachón, hay que volar el puente Activan las demás cargas Olvídalos, tenemos explosivos que colocar No, 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 no Esa es la última Dodge Todos tras las barreras El puente va a explotar ¿Qué pasa? Te rompí el piloto Si no nos dejas acupar las cargas En unos 5 minutos Tu centro de datos se llenará de covenas Corre Dodge Sube ahí Ponte a disparar Ya era hora Adelante soldado Accedente de batería Que no crucen el puente Soldado Usa la laptop Para evitar las cargas Cuidado con el surprise No se muevan No se muevan No se muevan Un hombre abandigo No esperas Dodge Vuelas a mierda por los aires No se muevan No se muevan No se muevan No se muevan Ajá Bueno creo que así no era Corre Dodge Sube ahí Ponte a disparar Ya era hora Adelante soldado Acabe con la batería No crucen el puente Soldado Usa el laptop Para activar las cargas Cuidado Cuidado con esos braines ¡No tienen en la microwave! Deberíamos esperar No givesЯ Por mi No A ¡Qué! ¡Qué esperas Dodge! ¡Vuela esa mierda por los aires! ¡Al trabajo! No, no. No existeremos. ¡Viva, arriba! ¡Oh! ¡No! O yo estoy muy menso o estos me ven caras de chiarras. ¡Corre el bol! ¡Ponte allí! ¡Ponte a disparar! ¡Ya era hora! ¡Adelante, soldado! ¡Activante la batería! ¡No podemos en el puente! ¡Soldado! ¡Ponte de alarma! ¡Para activar las guerrillas! ¡Campeón! ¡Oh! ¡Chulada! ¡Chul! 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 ¡Espera, Kotz! ¡Dueles a miedo por los aires! ¿A qué laptop se refiere? Agua aceptado. Que tenga un buen viaje. ¡No se refiere, un co diso! ¡Qu asistiquen!! ¡No! 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 ¡Que a ei! de este órbita chau el gobernante aterriza al otro lado del muro me encanta los palpadores Ox, debemos mantener al gobernante de este edificio son mis valedores son mis valedores patriciores esto es calabro ya me tengo balas, ya me tengo balas corre, corre como loco corre como loco está intentando cubrirte que pasa? ¿tienes miedo? tengo miedo, mucho miedo no me veas, no me veas no me viste, no me viste tengo miedo así cabrón si, siempre veo tambien bien verga voy poca munición no me viste no estaba muerto pareciera ser que no estaba muerto no estaba muerto andaba de parranda a ver vente wey venga grandulón venga grandulón estamos preparados ay cabrón no me viste gracias por matar a la cracko esto es culo ni vi pero es la cracko ni no me viste no me viste su madre casi en su cabeza casi en su cabeza chinga pues mi amigo perdoname perdoname perdonadme os digo no me viste vamos a cagarnos a estos cabrones atención defiendan el cerro que no se acerquen al edificio de la ori que digas 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 no me viste no me viste no me viste hu no me viste Me alegra haberte lo puesto a tiro ¡Buen trabajo! ¡Al brazo! ¡No los pierdan! ¡No los pierdan! ¡No los pierdan! ¡No los pierdan! ¡Voy a tener que borrarte esa sonrisa de la cara! ¡Replieguense! Repito, replieguense a lo alto del cerro ¡Alto eliminado! ¡Venga, Murillo! ¡Venga, Murillo! ¡Vamos! ¡Apárenos! ¡Buen trabajo! ¿Qué más faltó? ¡Está atentos! ¡Apárenos! ¡Buen trabajo! ¡Apárenos! 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 ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Está atentado! ¡Apárenos! ¡Gracias! ¡Más Phantoms, atentos! ¡Oh, mierda! ¡Vos, respeto en el mundo! ¡Cuál trabajo! ¡No podemos sostenerlos! ¡Eso es todo para el enemigo! ¡Son demasiados! ¡Ardiémonos! ¡Dodge! ¡Dentro del edificio! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Caramba! ¡Más Phantoms, atentos! ¡Ha! ¡Cápec está! ¡Viva! ¿En dónde? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podemos contenerlos! ¡Dentro en todos al edificio! ¡Mira! ¡Y esta buena! ¡La torre es mía! ¡Dentro en el edificio! ¡Ya! Es que no es difícil, o sea, no es difícil ¡Asfalto! ¡Satento! ¡Oh! 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 ¿Se ven tan pronto? ¿No? 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 ¡No! Es como si hay de muerto. ¡Asfalto! ¡Atentos! Están rompidos, gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¿Cómo están los ánimos? ¡Todo bien! ¿Cómo están los ánimos? ¡Todo bien! ¡Ah! ¡No podemos contenerlos! ¡Ventren todos al edificio! ¡Son demasiados! ¡Largémonos! ¡No podemos contenerlos! ¡Bravo! ¡Muertos! ¡Dentro del edificio! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡No podemos cocarnos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Ase! ¡Suscríbete! ¡Soldados, comprueben las cargas! Espera, ¿qué? ¿Más explosivos? Sí, ¿qué pasa? Creí que deberíamos proteger este edificio. Tengo orden de evitar que el enemigo acceda a los datos secretos. ¿Qué? ¿No les gusta? Pues vuelvan a ponerse en órbita. Lo único que no me gusta es que nosotros estamos dentro de la edificio. ¡Están atropeciendo las puertas! ¡Apúrense los pesos y cúbranse bien! ¡Usen la torreta! ¡Ya vienen! ¡Todo con el huevo cruzado! ¡Viene por la izquierda! ¡Apunta bien! ¡La hueco! ¡Adiós! 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 ¡Este fuego a la derecha! ¡Al fuego! ¡Al cuidado o eliminado! ¡Sí! ¡Así se hace, amigo! ¡Soldo! ¡Sango la torreta! ¡Fuera! ¡Espérame! ¡Parece! ¡Sango la torreta! ¡Se pelean! ¡Landele! ¡Landele! ¡Adiós! ¡Landele! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Matenlo! ¡Matenlo! ¡Impresionante! ¡Vienen por la izquierda! ¡El hombre herido! ¡Equí me ayuda! ¡No! ¿Qué? ¡Mierda, Kik! Ok ¡Eres también, Kik! ¿Qué miedo? ¡Mino! ¡Hijo de Dios! ¡Delíamos al cabrón! ¡Nierda! ¡El pedo! ¡BRAVO! 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 ¡GBY actually! ¿Amén a la mano itobraís roofs? ¡Caño un hombre! ¡Caño un hombre! ¡Lanco eliminado! ¡Ahora, escondido! ¡Caño un hombre! ¡Suscríbete! ¡Ponte a здоровar! ¡Ahora, una vez! ¡Caño un hombre! Ah, esperé que iban a pasar los espiores, pero pues no. Todo tranquilo, todo. Bueno, pero no. ¿Qué te da a hacer? ¿Qué puede pasar? ¡Ese era el último, Dodge! ¡Ven a mi posición! ¿Ah? ¡Qué oportuno! Todos al elevador. Puse cargas en el hueco como para volar el edificio dos veces. Muy bien, transfiere los códigos de detonación a mi comunicador. Si alguien vuela a este lugar, seré yo. ¡No se cogerá una aeronave en la solea! ¡Vamos! ¡De dónde demonios salieron esos bichos! ¡Los túneles están llenos de esas cosas! ¡Y una buena razón para volar desde la posición! ¡Los túneles están llenos de esos bichos! ¡Ao! ¡Luego a ti! ¿Eso es todo? ¡Los túneles! ¡Los túneles! ¡Los! ¡Los! ¡Los, mamá! ¡LEDICACIÓN! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Los! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suan! ¡Nuestro transporte es abajo! ¡Vamos! ¡Ahora tiene que decir que esto se ha convertido! ¡Carguémonos todos! ¡Vamos! ¿Conocen a un tan sargento Mok? ¡Claro! ¡Los paso con él! Me alegra que estén bien. Igualmente, sargento. Te recogemos. Ya que se ofrecen, estaremos en la jefatura. ¿Puedes llevarnos allí? Afirmativo. Bien. Hablemos arriba. ¿Qué? ¡Ay! ¡Al final este día no está saliendo tan mal! Ok, bueno. Seguimos con otra misión. Hasta pronto. Nos vemos. Que estén bien. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!